Por allá también está... Buenos días, Claudia Pamela. Kilómetro 27 y medio de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, exactamente frente a la escuela de policías. Y este camión está ardiendo en llamas. Es un vehículo que estaba trasladando mercaderías hacia la ciudad de Chiclayo. Los vecinos, los bomberos, están luchando en estos momentos para controlar las llamas, pues hay mucha mercadería, según lo que nos han indicado, dentro de este vehículo. Y al parecer, según también lo que nos han informado, es que este incendio habría sido provocado. Pero primero vamos a observar estas imágenes que nos proporcionaron los vecinos. Son precisamente cuando ellos están intentando controlar el incendio, ya que el conductor y sus ayudantes no lograron controlar el fuego a tiempo. Ellos se percataron de este incendio por un olor extraño. De hecho, eso sucedió cuando estaban en movimiento. Cuando el conductor baja, se percata ahí recién que el camión estaba ardiendo en llamas. No ha sido un cortocircuito en el vehículo. Esto habría sido provocado. Pero ahí estamos observando que ya los vecinos finalmente controlaron las llamas con la ayuda de los bomberos. Y lo que estamos observando es que hay mucha mercadería que se ha perdido. Al parecer, ya los pobladores de Chiclayo se estaban preparando para las fiestas navideñas. Pues encontramos muchos juguetes. Juguetes calcinados, arbolitos de Navidad, ropa, cables, balanzas. Miren todo lo que se ha mal logrado debido a este incendio. Estamos hablando de aproximadamente 100 mil soles en pérdidas por este incendio que habría sido provocado. Ahí estamos viendo restos de la mercadería que estaba dirigiéndose hacia la ciudad de Chiclayo. De hecho, en estos momentos, los bomberos se encuentran dentro de este camión. Pues están retirando todo lo que hay en este vehículo. Pues a pesar que ya habían controlado en un primer momento el fuego, nuevamente se reavivó. Y es precisamente por el material que está trasladando este vehículo. Incluso estamos observando estos enormes cables que hay dentro de esta unidad. Ya los bomberos seguramente van a ver la forma de cómo retirar este material del vehículo. El camión está casi intacto, pero lo que sí se ha perjudicado es la mercadería que iba dentro de este camión pesado. Kilómetro 27 y medio de la Panamericana Norte en Puente Piedra. Los bomberos, afortunadamente, Claudia y Pamela, han llegado a tiempo. Pues los vecinos nos indicaban de que no sabían cómo controlar las llamas. Y precisamente por la mercadería que se encontraba dentro de este vehículo. Ahora lo que están haciendo, compañeras, los vecinos muy amables, están tratando de separar todo lo que se ha perdido y todo lo que se puede recuperar. Como ustedes ven, prácticamente la mitad de la mercadería que iba dentro de la unidad está calcinada. Y el día de hoy, ahora, los vecinos están tratando de ayudar al conductor y a los ayudantes de este vehículo para separar. Y nos han informado también que este vehículo ha sido contratado específicamente por una empresa. Y los representantes de esta empresa ya están en camino. Pues la mercadería que se estaba trasladando hacia Chiclayo es de gran cantidad. Y lo que se ha perdido también es muchísimo. Ahora, la información que se está manejando es que este vehículo estaba en movimiento. Y en la Panamericana Norte, en el kilómetro 27, hay varios puentes peatonales. Según lo que nos han indicado, es que al parecer, personas de mal vivir que se encontraban en ese puente habrían lanzado una colilla de cigarro o algún otro objeto precisamente donde estaba toda la mercadería del camión. Y esto provocó el incendio. El conductor y sus ayudantes no se percataron de este incidente. Ellos siguieron avanzando cuando de pronto empezaron a sentir un olor bastante extraño. Por ello es que encontramos aquí en la pista una parte de la mercadería que ha sido retirada por el chofer y por sus ayudantes. Porque en un primer momento ellos querían controlar las llamas. Al ver que no podían, ellos continuaron avanzando y se estacionaron en esta parte, como ustedes observan. Aquí es donde ellos pidieron ayuda a los vecinos y también a los bomberos. Y finalmente estos últimos llegaron hasta este lugar para controlar en su totalidad las llamas. Había mucha tensión, había mucha preocupación por todo lo que se estaba trasladando en este vehículo pesado. Ya los bomberos en estos momentos, Claudia y Pamela, han logrado controlar en su totalidad el incendio. Van a esperar que lleguen los agentes policiales, así como también las autoridades correspondientes. Pues toda la mercadería, como ustedes ven, están regados en medio de la verma central. Asimismo, el vehículo, este camión, está ocupando un carril de la Panamericana Norte. Este incendio se reportó en el kilómetro 27 y medio de la Panamericana Norte en el distrito de Puente Piedra, frente a la escuela de policías. Este es el reporte, Claudia y Pamela, que traemos desde este punto de la capital. Y regresamos a estudios.